ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas aquí tenemos las memes DOG, SIVA, PP, DOGWIFT, BONK, FLOKY, BRETT que tienen un... han triunfado, ¿vale? han triunfado, hay que decirlo que han triunfado aquí tenemos un pedazo de escritorio, nos lo dice la capitalización que ahora mismo estaría unos 38.000 millones de dólares, algo absolutamente flipante entonces ¿qué es lo importante? lo importante es por qué tienen este triunfo y hacia dónde va las razones del triunfo de las memes son bastante claras, muy muy claras, muy muy claras y precisamente es por ese modelo el que va a hacer que te arruines, porque al final todo este tipo de proyectos con el tiempo se irá muriendo, o sea, te han cogido la pasta, lo van a ir moviendo y te van a ir a arruinar fijaos en SIVA, simplemente, como tuvo sus super guay movimientos y ya lo que va a hacer es un lento morir como tienen otras que no son memes, ¿por qué? son especulativas pero son fáciles de entender o sea, la ventaja de las memes es que son simples, más simples que el mecanismo de un chupete ni más ni menos que eso, o sea, ese es su virtud y su peligro, ¿vale? esto es así de sencillo oye, ¿por qué triunfan este tipo de proyectos? porque son más tontos que el mecanismo de un chupete componente cultural que lo hace atractivo, especialistas creen que las personas se identifican con ciertos memes y por eso lo adquieren, se identifican con los símbolos, entonces ven detrás del símbolo algo que está en su cerebro reptiliano, que creen que hay, pero a lo mejor no hay nada pero ellos, ese símbolo lo tienen marcado, si tú eres capaz de mover el símbolo que hay o sea, apelar a lo que hay detrás del símbolo de la meme, te forma, ¿vale? aquí esto nos lo dice el Shane Ripio, que investigador de la firma Paradig Education ofreció su perspectiva sobre el fenómeno de las memecoins estos activos son especulativos, son sencillos de comprender y tienen un gran atractivo para el cultural, ¿vale? esa simplicidad de las memecoins pueden ser, para ser entendidas, hace que sean muy accesibles hay aspectos un poco más subjetivos, como la capacidad de las mecánicas de las memes para replicarse culturalmente, es un concepto fácil de transmitir es mucho más, es complejo explicar cómo opera una plataforma de préstamo que decir que una moneda trata de un perro con sombrero o sin sombrero ¿vale? perro con sombrero o perro sin sombreros claro, eso es, la gente lo entiende mejor lo segundo que lo primero las memecoins pueden generar una simetría de beneficio a pesar de ello, su sencillez y la posibilidad de que las personas se identifiquen con ellas ha sido clave para su crecimiento o sea, los símbolos nos mueven, esa es la historia o sea, estamos preparados para entender símbolos no para comprender razonamientos, sino para entender símbolos los símbolos son los que nos hacen movernos, la cruz, la voz y el partillo cosas de ese estilo, ¿vale? el símbolo de Apple, el símbolo de Microsoft todos estos logos, los memes son parecidos a los logos hacen un poco, nos hacen que nos movamos ¿vale? este auge es la aparición de la nueva categoría entre las memes Politify estos memes reflejan el creciente interés de las elecciones presidenciales de Estados Unidos monedas que rinden homenaje a Donald Trump y a Kamala Harris bueno, esto, a ver salen 50 millones de memes la gente se parte el culo, las compra y demás y luego al final es un desperdicio de pasta o sea, digamos te quitan la pasta porque apelan a tus instintos más bajos ¿vale? dice, su crecimiento ha sido tan significativo que están compitiendo con las memecoins tradicionales al capitalizar el humor político y creativo de los memes para captar la atención y generar la interacción en las comunidades la popularidad de este tipo de criptoactivos se ha puesto de manifiesto con el desarrollo de plataformas que facilitan su creación como Shampan sí, eso es o Pumfam también Funpan también está la de Solana Shampan, que es la de Tron que han tenido un gran una gran subis especialistas de saldo que las criptomonedas pueden popularizarse de la noche a la mañana y su valor también desplomarse a diferencia de otras criptomonedas cuyo valor reside en su desarrollo casos de uso las memecoins son principalmente activos especulativos que giran en torno a la comunidad sobre la utilidad extrema les convierten en las opciones más riesgosas dentro del ecosistema ya que dependen de gran medida de sentimientos en redes sociales y comunidades en línea o sea, aquí tenemos la historia ¿vale? las memes apelan a nuestros instintos más básicos y eso es lo que consiguen que estemos con ellas ¿qué es lo importante? lo importante es muy sencillo lo importante es que al final tenemos que dejarnos guiar no por este discurso simplista que se aprovechan de nosotros sino por proyectos que de verdad tengan contenido porque esto va a salir el tipo que se ha forrado con Shiba va a salir como sale el tío que le ha tocado la lotería no salen los 9.998 que no le ha tocado la lotería esos no salen se aprovechan de ti y tú les dejas las memes es un claro símbolo un abrazo y hasta siempre la forma de participar en el proyecto es muy sencilla ¿vale? la venta privada del 40% de los tokens ya está completado y empezamos con la venta pública ¿vale? ¿qué hacemos? nos hemos registrado hemos entrado en el Dashboard ¿vale? tenemos aquí el Dashboard vamos a comprar tokens ¿vale? luego vamos a ver cómo lo tenemos conectamos el monedero monedero Metamask monedero Ledger todo tipo de monederos los Wallet ¿vale? Ledger Infinity bueno monedero Metamask Binance Smart Chain nos carga lo que tenemos y nos pone el equivalente nos carga los BNB Tether y Ustdecoin que tenemos vamos a comprar bien Tether el equivalente a 10.000 CTA le damos a comprar nos sale la transacción en el monedero ¿vale? nos sale la FII vamos a enviar 100 Tether compramos ya nos debe aparecer que el envío se ha hecho la transacción se ha hecho está correcta y aquí tenemos la transacción ¿vale? aquí tenemos la transacción pulsamos y ya está tres bloques confirmados hemos enviado 100 Tether y tenemos 10.000 tokens ¿qué podemos hacer con los 10.000 tokens? pues nos vamos a stackear ¿vale? nos vamos a stackear inicialmente el stacking es en tokens CTA en septiembre octubre no creo que más tarde tendremos un stacking que te dará el 10% en Tether a un año un API 10% un año stackeando tu CTA vas a sacar un 10% en Tether ¿vale? ¿y de dónde vienen esos Tether? de la producción de la mina le damos a stackear vamos a a tenerlo dos meses ponemos la cantidad que son 10.000 el mínimo aquí son 5.000 tenemos 10.000 le damos Stake Now y ya estarían stackeados ¿vale? aquí tenemos 60 que acaba de empezar exactamente hoy ¿vale? que está 60 días 10.000 y aquí estarían ¿vale? aquí estamos muy sencillito ¿vale? muy muy sencillo ¿vale? pues como decimos siempre un abrazo y hasta siempre proyecto súper interesante con un valor por sí mismo no depende de los demás un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo